A grandes rasgos podemos decir que en una escala mayor podemos construir siete modos distintos, ocupando cada una de las siete notas como centro o como tónica. Este es el fenómeno de lo que sucede entre la escala mayor y la escala menor, donde son las mismas notas pero enfatizamos distintos centros. Por ende, la escala menor es sencillamente un modo de la escala mayor. Para entender esto con profundidad, ve a nuestro blog donde encontrarás un artículo completo al respecto. Uno de estos modos, el que se construye sobre la quinta nota de la escala, es el modo mixolidio. Si bien es bueno saber desde adónde viene, por decirlo así, el modo, lo más importante es entender su estructura, y para ello vamos a compararlo con lo que ya conocemos, con la escala mayor. En el caso del modo mixolidio, es igual a una escala mayor, pero con una séptima menor, a diferencia de la escala mayor que tiene una séptima mayor. Si construimos la escala mayor de do y la comparamos al modo mixolidio de do, vemos que el modo mixolidio tiene un si bemol. Esta será su nota característica, la que le da la personalidad y el color al modo. Desde otro punto de vista, do mixolidio vendría a tener las mismas notas que fa mayor, ya que do es el quinto grado de fa. Esto puede servir para la guitarra, para aprenderse las digitaciones y demás, pero en realidad es mucho más lógico pensarlo siempre como que nuestro centro es do, para no confundirnos. Entonces, ¿cómo logramos que una melodía suene en do mixolidio y no tienda a irse hacia nuestra escala madre, por decirlo así, que sería fa mayor? Sencillo, basta con enfatizar mucho el do, con caer hacia do, con tenerlo como tónica y como centro. Te doy un ejemplo. Hasta ahí bien, en lo melódico es relativamente sencillo, pero ¿qué pasa en lo armónico? En lo armónico, tenemos que saber qué es lo que diferencia la armonía tonal de la armonía modal, y no es necesario conocer la armonía tonal a profundidad para entender la armonía modal. Eso es más bien un mito. En el artículo del blog vas a encontrar con mayor detalle qué es lo que diferencia ambos sistemas, pero por ahora vamos a decir que cualquier acorde que contenga la nota característica, es decir, la séptima menor en este caso, el si bemol, va a ser un acorde característico del modo. Entonces, esta nota característica puede aparecer como fundamental de un acorde, como tercera de un acorde, como quinta de un acorde, y como séptima de otro acorde. Entonces, tenemos cuatro acordes que contienen a la nota si bemol. El si bemol mayor, donde está como fundamental, el sol menor, donde está como tercera del acorde, el mi semidisminuido, donde está como quinta, y el do siete, donde aparece como séptima. Estos acordes puede hacerlos como tríadas o como cuatriadas. El acorde semidisminuido lo vamos a omitir en todos los modos, porque remite mucho al carácter funcional del tritono en la música tonal. Para más detalle, recuerda revisar el artículo. Entonces, tenemos básicamente tres acordes que nos van a determinar el carácter mixolidio. Luego, al combinar estos acordes, tenemos que tener cuidado de que siempre el do suene como tónica. Y podemos combinarlo con todos los demás acordes que no contienen la nota característica, pero que también conforman el resto de notas del modo. Veamos un ejemplo más aplicado. Entonces, ya sabemos cómo trabajar esto. Tenemos siete acordes, de los cuales tres van a tener la nota característica. ¿Ok? El si bemol más siete, el sol menor siete, y el do siete. Esos tres acordes son mis acordes característicos. Luego, si empiezo con triadas, tengo solamente dos. Si bemol mayor y sol menor, que serían el bemol siete y el quinto menor. Probemos con eso. Por ahí ya suena súper mixolidio, muy claro y definido. Ahora, si es que le quiero meter una melodía a eso, ¿qué posibilidades tengo? En general, hay dos aproximaciones. Una es que la armonía entregue el color modal. Y yo, en la melodía, no necesariamente involucrar tanto la nota característica, para que no sea tan cargante, como decimos ya. Luego, la otra posibilidad es que la melodía sí involucre el color modal, o sea, la nota característica y el si bemol. Entonces, dentro de eso tengo una serie de matices. No tengo por qué ser tan insistente con la nota si es que aparece en la armonía. Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do. Ahí no usé la nota característica. Ahora veamos qué pasa si uso la nota característica dentro de la melodía. Do, Si, La, Sol, Sol, Si, Re, Do. Ojo que ahí está usando solamente notas de los acordes, preferentemente dentro de la melodía, porque así se trabaja, más o menos. Después ya podría ser un montón de cosas, pero esa es como la base, el esqueleto. Viste que ambas maneras son distintas. Acá estamos usando solo tríadas y solo acordes con las notas características. ¿Qué pasa si involucramos de repente? Tengo esto y en vez de irme al si bemol me voy, por ejemplo, a un re menor. Y después me voy al si bemol. Si es que quiero que quede claro en un principio que esté en mixolidio, tendría que usar dentro de la melodía al principio el si bemol. Do, Si, Do, Re, Re, Fa, Mi. Por ejemplo. Mi, Re, Mi, Do, Si, Do. Cuando digo si, es si bemol, por si acaso. Ok, entonces ahí tengo más posibilidades. Y no tengo por qué usar solamente los acordes característicos. La idea es usar todo el campo armónico que me permite, porque si no sería muy monótono y serían todas las canciones iguales. Sería muy monótono si es que yo tengo solamente esos tres acordes. Así que obviamente puedo usar los demás acordes, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa si empiezo a meter séptimas? Se me suma el acorde de tónica. El acorde 2-7. Ese acorde es súper bluesero. Por ende, si es que lo voy a usar, tengo que tener cuidado. O sea, si es que quiero ese color blues, perfecto. Pero si es que quiero sacarle el color más celta que también tiene el mixolidio, o algo así como medio europeo, mejor no usarlo. O sea, puedo usar un Do-6. O bien un Do-Ad-9. Que es muy bonito. A mí me gusta mucho. Y después me iría, por ejemplo, al Re-M7. Queda muy bien eso. Después me iría así de Mol-Max-7. Y mira cómo se mueven las voces superiores. El movimiento de las voces superiores de los voicing es súper importante. Se siente como una segunda melodía y puede apoyar esa melodía. O sea, yo con esas notas podría armar una melodía bastante interesante. Está bueno. Y el Sol menor me queda un Sol menor 7. Ya. Ahí tengo más posibilidades. Puedo también ir más un Fa mayor. O más 7. Por ejemplo, o sea, puedo usar esos acordes que no tienen la nota característica mientras sí los intervenga con acordes que sí la tienen. Y si es que quiero dejar claro en un principio, por ejemplo, si tengo Do y Fa, y quiero decir, hey, es mixolidio, tengo que meter en la melodía el si demol. Así de sencillo. Vamos a hacer una improvisación un poquito más larga. ¡M google! Suena bonito, es un bonito color Es súper Se puede aprovechar para un montón de cosas Acuérdate que en el artículo del blog vas a encontrar Mucha más info y te voy a poner Algunos ejemplos de canciones que usan el mixolidio Que no las puedo poner acá Por copyright, así que Estate atento Espero que hayas sacado Provecho de esto Que hagas música con ello Te invito a formar parte del grupo Que te voy a dejar un link en donde yo reviso Periódicamente lo que los alumnos O la gente va enviando Como para tener retroalimentación Para componer algo Lo más interesante a la hora de hacer este tipo De estudiar este tipo de cosas Es crear algo, algo humilde Modesto, no tiene por qué ser una gran obra de arte Algo pequeño, basta Recuerda que tienes info en el blog Donde vas a poder estudiar un poco más Vas a encontrar algunos ejercicios También que hay Para entender mejor todos los modos Y suscríbete Para que te mantengas al tanto Porque ya la otra semana Se viene el video sobre el modo lidio Que es un color bellísimo Que seguro te va a interesar Así que muchas gracias por verlo Compártelo con la gente que considere apropiada Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!